El amor me luce Aló Aló John Decker Coño Chama por fin Me tienes es abandonado Te estabas viviendo tu vida por allí Y me dejaste a mi aquí en Venezuela Lo que pasa es que estaba trabajando John Decker Aló Que es lo que, que es lo que estas haciendo Háblame claro Chama si me vas a ayudar Porque si no yo voy a vivir mal con quinto pues Porque tu sabes que es lo que es aquí Aquí la vaina esta jodida Chama Te fuiste para allá y me vas a ayudar Y tienes como tres semanas que no me dices nada Pero lo que pasa es que estaba trabajando Chama Ahora soy actriz, estoy ya trabajando duro A veces no te puedo llamar Bueno yo estoy claro de eso pero Háblame claro Chama tu también Porque mira aquí esta vaina te jodida Aquí es lo que estas haciendo marcha, vaina He resuelto por allí haciendo Merequetengues y vaina pero Yo cuento contigo pues Sabes que mi mamá también esta jodida Y lo que necesito es salir pues también Yo te he visto que andas haciendo vaina de actriz Y mariqueras vainas locas Sabes que yo también soy actor Sabes que cuando vienen los policías Mira que tu conoces al tal Carepapa Yo no conozco a nadie señor, yo soy cristiano O sea que yo soy Para mentir soy bueno, eso es como actuar pues Si John Day que yo se Llévame Chama para ver si trabajamos allá Y formamos una vida tu y yo así Un de pinga pues Yo se John Day que yo te amo Chama Yo estoy luchando por ti Chama Bueno avísame entonces Aquí tu sabes que yo estoy Todavía no me he sacado los papeles Pero bien pues John Day que mira, escúchame algo Escúchame Te voy a explicar Chama Yo necesito que tu de verdad Chama Este es en paz Escúchame John Day que John Day que John Day que John Day que Me colgó este estúpido Me voy a llamar más John Day que me la estas haciendo Ay Contigo todo es mejor Todo, todo, todo Me luce tu amor Me luce, me gusta Y ya